Música Que mala suerte tengo, que desastre de fortuna No te conformas con lo que tienes y te empeñas en alcanzar la luna No te conformas, ¿no?, con lo que tienes y te empeñas inútilmente en alcanzar la luna Tal vez pienses que tienes mala suerte, tal vez te creas todo lo que dices Pero la suerte ni se tiene ni no se tiene, ella llega y nunca te trae lo que conviene Si sabes dar y recibir, ya es tener suerte, y esa suerte te irá haciendo más fuerte Tal vez te llegue lo que estás deseando, si ese es el camino, no lo dudes, sigue andando Que mala suerte tengo, que desastre de fortuna No te conformas con lo que tienes y te empeñas en alcanzar la luna Tienes la suerte de aún tener a tu familia y te lamenta de no vernos por tu desidia Tienes la suerte de contar con tus amigos y los confundes a veces con tus enemigos Sal a mirar al sol, a contemplar la luna, esa riqueza está ahí y puedes verla Cierra los ojos y dejarás de verlas, abre tus ojos y ahí está tu fortuna Qué mala suerte tengo, qué desastre de fortuna No te conformas con lo que tienes y te empeñas en alcanzar la luna